Ok, pues como recero me he estado viendo audio... novela, por así decirlo, sí Eh, de, eh... The beginning after the end, la vida después de la muerte, ¿no? Eh, o TTP, hay otras formas de describirlo, pero bueno Me he leído justo de donde se acabó la temporada Pongo por aquí la review, ¿vale? Eh, y... Es increíble algo, o sea, Arthur ha entrenado, se supone, para pelear, ¿vale? Y no ha ganado una pelea aún Es más, casi muere Y Deus en máquina Técnicamente pierde las dos, o sea... Y es un retenedor, o sea, es el mini-boss, no ha podido ni con los mini-bosses ¡El mamón! Estoy sorprendidamente sorprendido Sí La verdad Pero bueno, a todo esto Eh... Tenía razón ¿Vale? Tenía razón Los barcos eran una gilipollez Mmm... Vale Pero bueno ¿Qué ha pasado? Pues... Ahora nos están poniendo... Uff... Bueno, sí, como es audio libro no puedo cambiar la miniatura ni nada porque no hay imágenes, ¿vale? Eh... Así que esto se queda así ¿Vale? Vais a escucharme hablar de la novela si queréis y ya está, ¿no? No puedo hacer mucho más, o sea, no es como... Que sea, en recero podía comentar imágenes, ¿no? Pero aquí, aquí literalmente no hay ¿Vale? Esta queja puta novela no tiene, no tiene imágenes, el mamón ¿Vale? Pero bueno Pues... Voy a poner... No voy a narrarlo cronológicamente porque pasó, ¿vale? Eh... Pero sí que voy a narrar cosas, ¿vale? Para empezar, eh... La novela empieza... Ok, justo ahí Con... El pasado de Arthur en la anterior vida La cual... La voy a resumir rápido ¿Vale? Tenía un colega llamado Nico No... Era huérfano Pero tenía un colega Eran ladrones Y... Por X motivo se encontraron una waifu Se pegaron un poco ante los dos Pero digamos que Arthur le dice Quédatela, ¿vale? Eh... Vemos que Arthur es atalentoso Y la... Y la... Cecilia ¿No? Es la puta Amán Cloquesqui ¿No? Es una broli Y bueno, pues... Eh... Un día Parece que van a secuestrarla ¿No? Cuando están a punto de ir a la escuela Pero... Matan a los secuestradores Y queman el orfanato Donde la madre adoptiva, ¿no? Eh... La encargada Muere Que era como una madre para Arthur Van a la escuela Y... Bueno Tanto el amigo como la Cecilia Buenos rangos Pero él acaba en el peor rango Esto es lo que ha pasado ¿Vale? Yo resumo lo que ha pasado ahora Porque es súper obvio, ¿vale? Esto es un... Esto es un Naruto ¿Vale? Nico va a... Eh... Aparecer dentro de poco, ¿no? Quizás decida también Serán reencarnados como Arthur Porque... Obvio Eh... Y Nico buscará venganza Quizás se vuelve uno de los malos Uno de estos vitras ¿O qué? Te la apuesta, pero serbillísimo Por algo que también te flapa de mierda, ¿vale? Que me interrumpe O sea, cada vez que sube... Cada vez que duerme Arthur Sueña con esto, cabrón Cada vez que se desmaya o duerme Sueña con esto a partir de ahora Es la polla ¡Ay, mi puta bici! Joder En serio, ¿eh? Es como... ¡No! ¡Me cortes el rollo! Eh... Pero bueno Ok, quitando eso No Eh... Vemos como Arthur Eh... Después de verlo... Bueno, es que está como esto Porque... Digamos que ve los barcos Pero antes de ver los barcos Se encuentra con Tess ¿No? Con la elfa Y... Digamos que... La humilla un poco ¿Cómo decirlo? Tienen que contarle a la elfa Que murió la... Eh... Directora ¿No? Y claro, la elfa se toma súper mal Porque... ¿Qué coño hace la elfa? Mi maestra Aquí en... El puto cuchitril No os habéis contado a nadie Debería ser una... Una ceremonia estelar Su muerte, ¿no? Un entierro digno Claro Y aquí cuando le dicen A ver, niñata Estamos en medio de la guerra ¿Y quieres que nos muestren Como alguien tan importante Como la directora Ha muerto en la zona segura? Tú eres tonta No Vale, básicamente la humilla Se cabrea y se va Como niña taquís No Y luego tenemos posiblemente Me atreveré decir Que la mejor escena de todo Lo que he visto Casi Tal cual Que es la presentación de Arthur ¿Vale? Después de esto Antes de que empiece la guerra A Arthur le vuelven Una lanza oficial No Y lo pidan por sorpresa Al pago, ¿no? Por lo cual se marca un discurso Por sorpresa ¿Cuál discurso está? Mola Mola Es como Eh... Me he dado cuenta Que la gente aquí no se rinde Así que yo tampoco voy a rendirme ¡Vivan! ¡Todos menos Raiden! ¡Wow! Vale Y aparte luego Termina ese diálogo Que no está mal No Termina Con una escena En la cual No La japuta de Silfi Se transforma en medio de todos Y hace No sé Pero esto dibujado Tiene que ser increíble Me lo he imaginado Tiene que ser La puta Polla ¿Vale? ¿Vale? Pero bueno Eh... Antes de empezar la guerra Eh... No Antes de que se vaya la guerra Eh... Pasan un par de cosas Como Eh... ¿Se muere alguien? Ah, sí Eh... Gracias Se moría Es que me da igual ¿Vale? Se muere el pelirrojo Del grupo de Mirroge ¿No? ¿Os acordáis de los amigos del padre? ¿No? Que había el lancero La arquera El gigantón Las... Yasmin ¿No? Que es el único que me acuerdo el nombre ¡Ja, ja, ja! Y la rube de Tona Se muere el pelirrojo A nadie le importa Pero digamos que eso No Eh... Hace que los padres Se motiven un poco A empezar la guerra En la cual genera una disputa Con Arthur Porque ¡Ay! ¿Cómo podéis ir a pelear? ¿Qué tenéis a la hija aquí? ¿A mi hermanita? Y tú dices Chica tu madre Que soy yo ¿Vale? Eh... Y se van a pelear ¿Vale? Así que Ok Luego de esto Arthur llega digamos El batallón Uno El cual está Por la maestra Tomboy Ah... Debería buscar una imagen De ella Eh... Pero sí Eh... La maestra De la escuela Eh... La cual Interrumpió La pelea Que tuvo Con Lucas Es... Esa Pues hay que salir De un batallón De Novatos ¿No? Que creo que ni siquiera Tienen que pelear Están como apartados Por si acaso Vienen por aquí ¿No? El va ahí Va de incógnito Se pelea con un par de randoms Hay una cocinera Que estaba bastante rota ¿Vale? Va bastante rota Arthur tiene que pasar El 40% de su poder ¿Vale? Se ve que era una profesora De otra escuela ¿No? Me ha gustado bien Creo que se llama Madana Estrea Hasta me acuerdo del nombre Para que veáis Está muy chulo ¿No? Pero bueno Al final Se emborrachan un poco Digamos que La calma Ante la tormenta ¿No? Hasta que Eh... Empieza la pelea ¿No? Eh... Viene un Sujeto El cual No voy a exagerar Decir que es tonto Es quedarse corto No me voy a atrever A poner clip de eso Porque Me suelen totalmente Asburradas ¿Vale? Porque hay que ser Pelotudo ¿Vale? Pero digamos que Aparece otro capitán Salvaje ¿No? Aparte de la De la persona ¿No? Aparece un pavo Que es pelotudo ¿Vale? No voy a resumir Pero es muy pelotudo ¿Vale? Se cree que Se cree el mocho macho Y cuando ve a Artur Literalmente No se le puede encoger Más el culo Porque si se le encoge más La persona Hace un puto agujero negro En su horto ¿Vale? Sí Pero no Aparece el tío Y empieza la guerra ¿No? Llegan los del barco ¿No? Y vemos como funciona Un poco Digamos Los malos Eh... Son Yo he llamado coléricos ¿Vale? Pero me doy cuenta Que esa definición No está correcta ¿Vale? Son Eh... NPCs base Son Gente Subida Stats a una cosa ¿A qué me refiero? Están grupos de BPS Tanque Support Buffer ¿Me explico? No son soldados ¿Vale? Son Literalmente Patrones ¿Vale? ¿Por lo cual? Coño Vas a por el killer primero Luego vas a por el otro ¿Vale? O sea Es un orden No tienen Muy 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 Juego No tienen su juego así Así que Después de un rato ¿No? Viendo a Arthur Analizando como pelean ¿No? Porque Tiene que Luego Hace una estrategia ¿No? Así que después de una pelea Donde analiza Luego Literalmente Esto dice Mata un huevo más ¿No? Y lo mejor es que Arthur Se está conteniendo mucho Al sentido que No quiere usar su mana ¿Vale? Eh... Porque claro Tiene que aguantarse Por si acaso Viene una Eh... Un miniboss O una boss ¿No? Eh... Un tenedor Retenedor Regenerado Un esto O una guadaña ¿Vale? Así que Por eso tiene que aguantar Pero claro No se ha dado cuenta Que aunque Guarda el mana No Aún se cansa Claro Dar sablazos A punta pala Por mucho que no se es mana Se te cansa el brazo ¿No? Eh... Así que Aún así Está un poco cansado Eh... Lo interesante es que Después de masacrar Muere una compañera De esto Bla 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 Se cabrea un poco Acaba con todos Hasta que por fin Silvia dice ¡Oye! ¡Viene un miniboss! Otro Fuck Así que se van Y tenemos una pelea Que es jodidamente injusta ¿Vale? Yo la he comparado Muy siempre ¿Vale? Pelea contra Eh... Una llamada Eh... Lo tengo apuntado Lo tengo apuntado Eh... Aquí Jagrete Es Jagrete ¿Vale? Técnicamente Es este personaje De aquí ¿Vale? Un segundo Copiar ¿Vale? Es este de aquí ¿Vale? Es ese de ahí ¿Vale? Que técnicamente Es esto de aquí ¡Bish! Sí, de acuerdo No es coño ¿Vale? Jagrete ¿Vale? Es una miniboss ¿No? Es una... Eh... Bruja ¿Ok? Que controla las plantas Con ácido Y cuando digo ácido Me refiero a... Mierda Eh... Amagillan De One Piece ¿Te habéis visto la saga De Impel Down? ¿No? Es básicamente eso O sea Arz... Y aquí me estoy equivocando Aquí mi cerebro No puede conectarlo ¿Vale? Pero Creo que esta pelea Hubiera sido más fácil Pero Arzul es gilipollas ¿Vale? Porque En ningún momento De la pelea ¿Vale? Te juro Que intento recordar Y creo que Arzul En ningún momento Intenta pelear a distancia ¿Por qué digo esto? Vale La retenedora esta De los cojones O la bruja Eh... Aparte De no parar De decirle Déjame chuparte el pito ¿Vale? Literalmente La tía no puede parar De decirle Un esclavo Vale No para de intentar seducirlo Ok Eh... Se ve que tiene Un escudo pasivo Que si te acercas Se desintegra O sea Tiene ese puro ácido La papa ¿Vale? Podría ser un puto slime De ácido mismo ¿Vale? No se puede acercar Pero en ningún momento Parece que intenta Atacar con rayos ¿No? Como ¡Pium! O bolas de fuego O agua No Lo que hace El muy imbécil Es su celo absoluto ¿No? Su versión de Ice Age ¿Vale? Ya que estamos con One Piece ¿No? Eh... Claro Y no se da cuenta Que cuando se pone el puño ¿No? Porque el puño de hielo Pega Y a su vez El contacto del hielo Con el cuerpo de la baba Que ni siquiera llega a tocar Se evapora Lo cual genera un vapor tóxico Que el muy gilipollas Casi se muere Y a partir de ahí Hace usted como Y con suerte Y estoy exagerando ¿Vale? Porque aquí ha perdido Con su espada La cual casi se desintegra Al tocar esta pava La espada legendaria Hecha por los putos Asura de los cojones Específicamente Modificada El primer miniboss Casi se la carga ¿Veis por qué estoy diciendo? Vale Le intenta Con suerte Le raja un poco El cuellito Pero lo que importa Es que la máscara Esa que tiene Se cae Y vemos su aspecto Y es literalmente esto Pelo de mierda Ojos negros Un muñón Labios negros Y dientes Hechos mierda Una puta bruja Básicamente Lo bueno Es que digamos Que la tía se queda como ¡Ay no! ¡Yo soy no! Y esto es lo que le da a Arthur La ventaja Para intentar Apuñalarla a un muslo Pero literalmente Casi se muere La tía está a punto de ganar Ahora no he contado La hijaputa esta se regenera La hijaputa esta como No, como tiene control de plantas Lo que hace es Tocó un árbol Y se regenera O sea, Arthur está jodido Vale, porque ahora está intentando Mientras no intenta Morirse por el veneno Sufriendo por el ácido En su cuerpo Y todo esto ¡Hija de puta! ¡No te cures! ¿Vale? Hasta que por fin Mira el selfie y dice ¡Hola! ¡Pum! ¡Niuuuum! Y mientras cae Arthur hace ¡Cae Bull! O sea, literalmente No viene la puta dragona Y Arthur palma Y es más ¿Vale? ¿Por si acaso crees que es exagero? ¿Vale? La hijaputa esta muestra Sigue jodiendo O sea, con el cae Bull ¿No? Hace un puto cráter gigante Arthur Y por fin mata la pava esta Lo jodido Es que el pendejo Que he dicho antes ¿No? Se cree que Arthur Por no estar en la guerra Porque está hablando contra esta tía ¿No? Que le ha dicho Que se ha ido afuera Para pelear ¿No? Le ha avisado a la jefa Como Oye, profe Me voy a pelear Contra un miniboss ¿Vale? Suerte El gilipolle El gilipolle pendejo Que le ha huido ¿Vale? Y que lo va a encerrar Y gilipolleces ¿No? Pero por el pendejo Cuando ve el cadáver Dice Acercaos Y uno de sus compañeros O sea La descripción de su muerte Es literalmente Brutal O sea Se desintegra poquito a poquito Solo por su sistema de defensa Arthur lo humilla Y dice Tenemos que Cállate la puta boca Pendejo Y se van Si Arthur está Literalmente Muerto No puede andar ¿Vale? O sea Si no fue porque Silphi Tiene regeneración ¿No? Tiene curación Arthur está muerto ¿Vale? O sea Porque viene a Silphi Y sabe curación Menos mal Porque si no Arthur está muerto Pero claro Básicamente Silphi no puede Recomponer huesos Y no tiene Y básicamente Se ha quedado como Rock Lee el cabrón ¿Vale? Pero Decide Voy a seguir investigando ¿Qué es lo peor Que puede pasar? Que tienes potra O sea Literalmente No muere Arthur ahora Porque tiene potra Porque básicamente Esta pava es buena Si no Muere ¿Por qué? Porque Como dije yo Los putos barcos Eran una gilipollez Y aparte Eran un decoy ¿Vale? Eran una distracción Sí ¿No es que? Narrativamente Hablando Como dije yo Eran tremenda pelotudez Porque lo siguen siendo ¿Vale? No solo ha demostrado Sino que encima Era falso Esa mierda de ahí Eran unos putos decoys Lo importante es que Los putos traidores De los enanos Otra vez Vuelven a traicionar ¿Quién lo iba a decir? ¡Ja, ja, 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 ja! O sea Estos pelotudos De los cojones Ni siquiera Investigaron El reino De los enanos El cual Fueron traicionados Ya Por ver si había Un puto Teleportal Flipa Pelotudos Así que Mientras Está medio muerto Tiene que hacer un puto Y casi asfixiarse Para que no lo pillen Porque tiene que hacer Un suelo así Sin agujero ni idea Para no respirar Y por si acaso Que tampoco Literalmente parece Una puta guadaña O sea A Arthur No se le pudo cerrar Más el culo En ese momento Porque literalmente Se mata ¿Vale? Lo jodido es que En ese momento Vemos que la guadaña Lo llega a ver Pero no hace nada Ahí cuando tú dices ¡Ah, qué buena! Sí O sea La guadaña Luego demuestra que es buena ¿No? Pero claro Tú sabes como Puede ser la guadaña No sé ¿Vale? Pero va a parecer una Waifu totalmente Waifu, ¿no? Que cuando salga esto Va a ser Rompe internet Deja puta esta ¿Vale? Y luego de esto ¿No? Dándose cuenta de esto Tiene que venir rápido Mientras se cura ¿No? Estamos en momento De curación ¿No? Se le cuenta con su hermana Entendan un poco Con su hermana Ahí Que la hermana Quiere ser más importante Bla, bla, bla ¿No? Y entonces le cuenta Todo el plan a todos ¿No? Tenemos una trampa Barra, una cena Para ver si encuentran A los traidores Y al final Descubren que los traidores Son el Padre del amigo De Arthur ¿No? El gafas El que tenía metal control No Metal control La verdad Sí Creo que sí Vale Básicamente es hijo De la gran Furra ¿Vale? Tiene a la lanza Enana Enano, perdón El del lava ¿No? Como traidores ¿Por qué? Son pelotufos Vale Vale Y pues los traicionó Así que el plan de Arthur Es hacer Una caminata Hasta que descubra Superar las intenciones Blablabla No, así que se me hacen Un plan estúpido En vez de matarlos ya Para evitar Para evitar cualquier sospecha ¿No? Así que tiene que irse por ahí Para ver si encuentran Una pista o algo Entonces se va con Él solo Con los dos lanzas Que cree que son posibles traidores ¿A dónde? Al coño de tu madre Literalmente O sea Pelotuno O sea Vale que Arthur Me creo que pueda con un lanza ¿Vale? Puede con un lanza Me lo creo Pero no sabéis Que va con Silfi Vale Pero coño Son dos Luego descubrimos Que en realidad El plan En realidad Hay otra Que era la Aya Aya La cual es La otra elfa La cual Según la descripción Por alguna razón En la novela No paran de describir Que tiene buenas caderas Y diréis No, no, no Es que Pasaba muy raro Que describan eso Pero sí Teniendo Vale Ok Pero bueno Así que nada El plan es Bla, bla, bla Blu, 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 blu Hasta que llegan A una posada Los tres El Arthur Con Silfi Y los dos enanos Los dos lanzas enanos Ahí es básicamente Porno Lan Tenemos todas Tetonas Todas Básicamente es un bar de esclavos Donde Casualmente Vuelve a escena El brujo Hijo de fruta Que intentó robarse a Silfi Al inicio de la obra El que dejó cojo a Arthur Sí Y el Digamos que Gracias a que El El traidor ¿No? Está haciéndose pasar por el Un esclavista Caen bien Hasta que después de ver Me da miedo Cuando dibujen esto Porque Uff Se supone que tiene que ¿Os acordáis de Overlord? La saga de los esclavos Algo parecido Tal cual Todo depende Como lo quieran transmitir Dibujando Porque Sí Digamos que Posiblemente sea la mejor Muerte satisfactoria De toda la obra La hace el traidor Tengo que decirlo ¿Qué es? Poquito a poquito Lo va Petrificando en lava Sí Cuando se cansa ya de ver La tortura De sus esclavos ¿No? Le hace es Aprisionarlo ¿No? Para que no va a moverse Y poquito a poquito Lo va petrificando En lava Poquito a poquito Le pone aquí Un poco de piedra Un poco de fuego Ahí Hasta que queda Activamente una figura De obsidiana Hermoso Acaba de saltar Todo el evento ¿Qué evento? La caminata De ellos No importa Si nos cuentan Porque es un traidor El otro No importa Si el traidor Es traidor Porque Oh Le cuidaron bien O la enana La enana Le gusta decir Mika Y tiene 57 años ¿Qué? ¿Qué hay de interesante En esa comparación? No es interesante Ver como los dos Se vuelven esclavos Y hacen eso No es interesante No es El festín ¿Qué festín? Y se ha cerrado Con el lado El festín Ah bueno En el festín Si pasa algo interesante Que me he saltado Es verdad En el festín Antes de que empiece La guerra Bueno perdón No perdón En el festín Después de la batalla Con la bruja Ok Pasa algo interesante Que es La compañera pelirroja De Arthur La líder del grupo De delegación escolar ¿No? La que era buena Con la espada Se supone Aparte de magia de fuego Creo recordar Que fue en parada Cuando vino Lo de puto Lucas No Vuelve a aparecer No estaba muerta Pero sí que quedó Sin núcleo de maná Así que Sí Quedó básicamente Como una minusvalga Sería lo único relevante Ah bueno Y también Digamos que la trampa Fue que Arthur Antes de esto Congeló el cuerpo De la bruja ¿Vale? Congeló el cuerpo De la bruja Para que así pensaran Que en realidad No fue él Quien acabó Sino que fue La Número uno ¿No? La lanza número uno Acabó con ella ¿No? Para que así luego se desvelase Dos cosas Una De que no fue ella Sino que fue él Y dos De que estaba Sin ningún raguño El cual era falso Porque se disfrazó Todas las putas heridas Porque tiene La mano Como si hubiese tocado Un otaku Ahí Muy grosa ¿No? Y una cicatriz aquí De la puta hostia ¿Vale? Exactamente Describir el culo de la elfa Es algo sumamente importante Para el mayor Y mejor inmersión En la teoría Exactamente Es más importante eso Ok Ahora sí Pues bueno Cuando acaba con el Con el Sebastián Se llamaba El del esto ¿No? Digamos que empieza la Pelea Porque Todo fue una trampa ¿No? Y el sitio estaba lleno de Malos ¿No? Aparte aparece El que mató A la Lanza de las flores ¿No? Enfrente del que quiere Pelear contra Arthur ¿Por qué? Porque es un puto loco De mierda ¿Vale? Pero antes tenemos La pelea entre Aya ¿No? La culona Y el traidor Y la pelea es muy simple Drogas Sí Aya tiene el poder De las drogas Y cuando parece Que la va a matar En realidad Tenía blood control Aparte ¿No? Y lo humilló Sí Y luego Antes de morir Antes de morir El traidor Dijo La nana Es buena pana No Solo soy yo El hijo de puta Aunque Lo mata al final Os lo lleva Os lo lleva Como para Enterroarlo Mierda No me acuerdo No importa Levantes La pelea entre Arthur Y el Shikamaru Este Sí Se ve que este malo Oto ¿No? Mega Mega Papea Ultra Hiper Mega Revienta Arthur O sea Se supone Que el tío Hace Sombras Oscuridad Penetrante ¿No? Hace como púas De oscuridad ¿Vale? Y cuanto más sombra Hay Más poderes ¿No? Así que intentan huir A una zona descampada Pero así El hijo de puta Revienta a Silvia A Silvia Perdón Lo revienta O sea Silvia está a punto de morir Arthur llora como puto Y de repente Aparece esta pava Agarra el pescuezo A otro y dice Ay que bien has peleado Te lo has cargado tú solo Ahora te hace como Gracias Y se va Eh Deu Estoy exagerando un pelín Nada más No, no, no No es broma Estoy exagerando un pelín Pero porque pasa básicamente eso O sea De la nada Arthur está llorando como puto Está a punto de morir de Silvia ¿No? El tío se lo ha violado Y de repente esta pava de la nada Aparece ¿No? Cogió el pescuezo al cabrón Me dio un coma al capullo Y lo empieza a desmembrar Delante de esto Sin decirle nada a Arthur Es como Pa, pa Le arranca los cuernos Le dice Tú mataste Como indirecta Pendejo No digas que estoy aquí ¿Vale? Lo pillas Incógnito ¿Vale? Y luego literalmente Le abre un canal Y le penetra El núcleo Para, o sea Lo deja Minus Lo desmiembra Y luego le quita el maná Este bicho de mierda Es el Pavo que mató una lanza Contiene posiblemente La escena más triste De la historia De este manga ¿Vale? Mega papea Al protagonista Y a su dragón Y luego aparece Esta hija de la gran zurda Con el bicho Y lo desmiembra Enfrente suyo Le dice Llévate el mérito ¿Vale? Y potéciate un poco Que estás muy manco ¿Eh? Cabrón Me voy No desmiembra Le arranca Los putos cuernos Son miembros Del cuerpo Así que Lo desmiembra Y también Lo raja La puñala Esto también es rajar Solo haces al cuerno Y le arranca Los cuernos ¿Te parece poco? ¿Te parece poco? Solo Eh Solo te arranca El pito Eh No te desmembra A que si te arranca El pito No te desmiembro ¿O los dos ojos? ¿O los dos ojos? Ah bueno No Eh Haya Eh De memoria es un poco exagerado Podrías decirlo Pero es Valería te lo desmiembra Es Incorrecto No es Claro Tú pides De memoria Y dices algo más Más gore Pero técnicamente Lo desmiembra Aparte Los cuernos Para los pavos estos Básicamente Todo su poder ¿No? Es más Literalmente Le dice Oye Los cuernos De este cabrón Cometelos A potenciarte Tal cual Bueno Esto lo que he visto Me mola Bastante Pero sigo 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 flipándome Con lo mirra que es Arthur O sea O sea Entrenó a Arthur Para putamente nada O sea Literal No Literalmente Ha perdido La espada Que tiene emblemática Casi muere La dragona Y no Tiene cicatrices Por todas partes Y no ha ganado Una pelea O sea Ha sido Violado Por completo Pa' ¿Para qué Entrenó? Pa' ¿Para qué Entrenó? Tío Pa' ¿Para qué Entrenó? Se acababa Hecho en la mierda Me cago en la puta Puto Sasura De haber mentido No haber entrenado Una mierda Manca de inútiles Júder Júder Deu Júder